Ahora mismo, el rookie de Argentina a 24 años de edad, sus primeros X Games y su primer final en el evento de Parque. Hablamos de ello antes. Bueno, yo practico BMX freestyle profesionalmente. Soy atleta de la selección argentina, medallista panamericano, gracias a Dios. Practico más o menos hace 11 años y soy de Córdoba. Yo estoy acá en Mar del Plata más o menos desde que empezó la cuarentena, prácticamente casi seis meses. Vine justo de pasada a visitar a mi novia, pero acá me tenía que ir a competir a Costa Rica, tenía todos los pasajes. De un día para el otro lanzaron cuarentena y me cancelaron el vuelo. Y desde entonces estoy acá, pero por lo menos no paré de entrenar físicamente ni la parte de la bicicleta porque me amoldé. Una vez que empezaron a liberar y a flexibilizar un poco la cuarentena, empecé a entrenar de nuevo con la bicicleta. La parte física la estoy entrenando todos los días, excepto los fines de semana. Gracias a Dios mi novia es preparadora física, entonces me mantiene con los planes. Todas las mañanas estamos entrenando y la bicicleta trato de entrenar todos los días, pero por el momento vengo golpeándome un poco, así que estoy tratando de aprovechar también para recuperarme al 100% del cuerpo, ya que nuestro deporte requiere mucho impacto y nunca logramos como recuperarnos al 100%. Así que esta parte de la cuarentena logré recuperarme bastante. Trato de darle todos los días, los 7 días de la semana lo hago y 5 días de gimnasia. Torres de Argentina ganó su primer medal en Argentina. El primer medal en Argentina es el primer medal en BMX. El primer medal en Argentina es el primer medal en Argentina. Yo quería regresar a mi parque para poder hacer un buen video. Entonces el material que hice fue con el que tenía el celo de los entrenamientos y es lo que tenía básicamente. Y por eso estoy tratando de pedir a la gente que me ayude con su voto, así yo por lo menos estoy más cerca de entrar a las finales del mundial, ya que nos suma mínimos puntos para acercarnos hacia Tokio. Generalmente, anualmente, tenemos como 4 o 5 eventos mundiales y esos son los que suman muchos puntos para acercarnos hacia las Olimpiadas. Este año ya se cancelaron varios, eso a nosotros, a la Argentina nos aleja un poco, pero espero el año que viene se hagan dos eventos antes de las Olimpiadas, cosa de nosotros tener más chance de que nos vaya bien y poder entrar a las Olimpiadas. Gracias por ver el video.